World All the Four ¿No tengo problema en la escuela con matemáticas? ¿Con matemáticas, Floppy? Sí, no me salen las cuentas Mira, yo tengo un inglés ¿Qué te va a ayudar un montón? ¿Qué te parece si la cantamos juntos? Dale Hoy conté los árboles del parque y son diez Hoy conté los niños de mi clase de inglés y tres Siento mis crayones de colores y son seis Hoy conté cuántos hermanos tengo Uno es Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las cosas con los números Cuento en el piano ochenta y ocho Cuatro son las estaciones de frío y calor Cuento mis vestidos y son tres para pasear Hoy conté las nubes y no pude terminar Cuento todas las cosas con los números Cuento todas las cosas con los números Ay, Piper, gracias por ayudarme Ahora sí, es muy fácil contar ¡Qué bueno! Ocho son las calles a mi escuela Tres Con las manzanas con televisión Dos manzanas muy brillantes al jardín Dios hizo los números para contar Cuenta todas las cosas y atenderá